Así que, por favor, un fuerte aplauso para Serafín Tubiri. Hola, campeón. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. No sé si decirte eso de quién te ha visto, quién te ve, pero, majo... ¿Quién me viste y quién me ve? Madre mía, la que te has embolado, ¿eh? Lo que tengo que decir es que es una maravilla poder vivir la energía que hay dentro de este plató desde aquí, desde dentro. Es un lujo. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Se nota o no? Jamás se hubiera imaginado estar aquí con vosotros. Es un placer. Ahí, un buen ambientillo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Tubiri, Navarrico, ¿qué vas a bailar? Voy a bailar un pasodoble torero. Pero muy torero, ¿eh? Pero eres un valiente. Yo creo que soy un inconsciente. Bueno, la gente que nos esté viendo en casa, atención. Si queréis votar por Serafine, Tubiri, podéis llamar por teléfono o enviar SMS. El teléfono en el que tenéis que marcar es el 905446908. O también podéis enviar un SMS con la palabra BAILA, espacio, Serafine, al 5554. Y la ONG a la que tú quieres ayudar trabaja en África sobre todo, ¿verdad? Efectivamente. Es una fundación que se creó hace unos años, la fundó un médico talmólogo francés que se llama Jean-Louis Duen. Que, bueno, es de esas personas que conoces en la vida y que le dan un sentido diferente a la vida, ¿no? Que hacen que la vida merezca la pena vivirla solo por poder contribuir a devolverles la luz a esos niños de África que la pierden, ¿no? Pues este señor se va a África tres veces al año para operar niños. Operar gratuitamente a muchísimos niños. Y tengo que agradecer también al programa la fenomenal idea que ha tenido desde el principio, ¿no? De destinar dinero para distintas ONGs. Así que África, luz. Pues mucha suerte, Elena y Serafine Tubiri. Paso doble. Si comparas un mano de claveles con las flores de otra tierra, tú verás. El olor de los claveles españoles, no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los bambos, buggy, buggy y el danzón, no harás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Si tú mirarás, vida mía, tú cante que bien me suena. Cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Más que ellos, que tenemos que aprender dos bailes para la semana que viene. Es lo que tiene. Pero el haber llegado hasta aquí es lo importante, ¿no? Yo creo que sí, ¿no, chicos? Sí, es importante. Es muy importante. Lo difícil... Yo no me lo creo. Yo todavía no me lo creo. Lo difícil es... Yo he llegado hasta aquí. Fíjate, esta mañana me han cambiado el vuelo y casi lo pierdo. He llegado de milagro. He llegado aquí y me han dado el camerino número 13. Me dan el micro y me dan el amarillo. Y digo, ¿qué más me va a pasar? O sea, ya no me pueden pasar más cosas. Mira, tú piensa en tu compañero Pepín Liria y en Cayetano, que ha sufrido una cogida esta tarde. Desde aquí un saludo y un beso muy fuerte. Y lo recuperéis muy pronto. Que eso sí que es. Sí, sí. Eso sí que es. Maestro, chicos, vamos a llamar a Aida y que, por favor, nos traiga el sobre. Adelante. Ella es nuestro bombón. Mira qué linda ella. Ya sabéis que hay un ranking y que se reparten los votos. Vamos a mirar a nuestra espalda y hay una pantalla en la que se ve el reparto de los porcentajes. Entonces, 25% de los votos, digo, 38% de los votos para el primer clasificado, después 25, 21 y 16% de los votos para el segundo, tercer y cuarto clasificado respectivamente. O sea que bastante reparto. 38% por tanto para el primer clasificado, que es el que ayuda hoy con 10.000 euros a su ONG. Bien, pues vosotros desde casa habéis decidido que el ganador absoluto de la noche en este estreno de la sexta edición de Mira que Maena sea, ganador de la noche, Serafín Zubirí. Serafín Zubirí que ha bailado un paso doble en el segundo baile, que lo ha hecho con Elena, y que quiere ayudar con 10.000 euros a una ONG que se llama África Luz, que, como decíamos, hay un oftalmólogo francés que se dedica a viajar a África dos o tres veces al año y ayudar a niños que tienen problemas. Bueno, y hay mucha gente implicada, ¿no?, cada vez más en la fundación. Sí, están haciendo un trabajo realmente maravilloso. Muy bien, pues 10.000 euros para ellos, que no está mal. Muy bien, la verdad que no me lo creo, yo estoy como en una nube, de verdad. No te lo creas demasiado, que la edición es larga y lo que nos apetece es verte volver a bailar. Me veréis, seguro. Ahora mismo. Ahora. En la pista, muchacho. Sí, 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 tienes que demostrar que te lo han ganado. Elena, por favor, ajusta. Ánimo, ánimo. Enhorabuena, campeón. La noche es tuya, la pista es tuya y a vosotros os recuerdo que la semana que viene estaremos aquí, en la 1, en directo, desde los estudios de San Cugat, en Barcelona. Mira quién baila con estos ocho valientes. Hasta el lunes. Gracias. 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 Si comparas un manojo de clavele con las flores de otra tierra tu verás, el olor de los clavele españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los campos, buggy, buggy y el danzón, no verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre mis penas.